hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial hoy les comparto esta idea para realizar este moño o lazo navideño ya en mi canal les he compartido otros tutoriales así que los invito a que revisen esos vídeos también y puedan elaborarlos entonces vamos a iniciar con la cinta esta es una cinta que tiene un ancho de aproximadamente 6 centímetros vamos a tomar dos cintas cada una con una medida de 40 centímetros y tenemos un adicional de 50 centímetros entonces vamos a iniciar con esta vamos a ubicar la mitad de la cinta marcamos y a esta distancia de la mitad vamos a aplicar silicona traemos esta parte a la mitad de la misma manera que traemos esta parte a la mitad hacemos un poco de presión y esto mismo lo hacemos con la otra cinta ahora tomamos la cinta por este lado y vamos a doblar por mitad así y luego doblamos hacia abajo entonces aplicamos silicona acá en toda la mitad hacemos un poco de presión y por la parte de atrás también vamos a aplicar silicona unos puntos de silicona en estos dos espacios esto mismo lo debemos hacer con esta cinta entonces este es el lado donde está el pliegue que hicimos tomamos de este lado doblamos por mitad así y luego bajamos estas dos partes aplicamos silicona en la mitad sostenemos y aplicamos silicona también en estos dos espacios y sostenemos así ahora tomamos la otra cinta ubicamos también la mitad y también vamos a fruncir de esta manera entonces doblamos y bajamos estas partes acá aplicamos también silicona bueno acá ya no fue necesario sellarlo más podemos dejarlo así ahora tomamos estas dos partes y las vamos a unir también acá con silicona aplicamos silicona en este espacio y también unimos esta parte al lazo sostenemos y voy a tomar un lacito adicional este tiene 11 centímetros aproximadamente lo voy a doblar de esta manera y lo voy a ubicar acá en la mitad acomodo voy a aplicar silicona entonces sostienen acá muy cuidadosamente que no se vayan a quemar medimos acá esta distancia también cortamos lo que nos sobra y también sellamos con silicona así y bueno acá nos queda por cortar las puntas entonces voy a cortar de esta manera y de este lado también corto a la misma distancia así y bueno de esta manera queda este hermoso lazo navideño como les decía son diferentes formas de elaborar los lazos ya les he compartido otros tutoriales espero que este también haya sido del agrado de todos ustedes no olviden suscribirse a mi canal déjenme sus comentarios visiten esos otros videos que les comento muchísimas gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en un próximo tutorial con mi canal